de PYMES. Quiero agradecer especialmente a nuestros panelistas de hoy, quienes nos ofrecerán su visión sobre los desafíos financieros que enfrentan las PYMES y cómo abordar estos desafíos con estrategias innovadoras y tecnologías de vanguardia. En primer lugar, contaremos con la intervención de Fernando Aureguizar, director financiero y fundador de CFO Analytics, quien cuenta con una destacada trayectoria internacional en mercados como Chile, Estados Unidos y Suiza, y en industrias como consumo masivo, retail, telecomunicaciones, biotech y aeronáutica. Ha liderado las finanzas de empresas como IATA, Nokia y es mentor del programa LBAN de la Universidad de Stanford. Seguidamente tenemos a Rafael Martínez Galás, fundador y CEO de Radar, una fintech especializada en optimización de operaciones financieras. Rafael ha liderado áreas de innovación en importantes empresas, como el grupo financiero Consorcio y la multinacional suiza SGS, y también, con mucho gusto para nosotros, ha sido presidente del comité de innovación de nuestra cámara. Es además un emprendedor destacado tanto en la industria musical como en el fintech. Antes de celer la palabra, les recuerdo lo que se ha puesto en el chat, que es que pueden hacer sus preguntas por escrito a través de éste, y al final de las presentaciones las trasladaremos a los expositores para que ellos la respondan. Dicho esto, le doy la palabra a Fernando, quien va a partir con la primera exposición. Muchas gracias por su atención. Hola, Max. Muchas gracias. Hola, Rafael. Hola, Mónica. Toda la gente que se está conectando, y a lo mejor los que lo van a dar después de esto, más tarde, ya sea en YouTube o en otra plataforma. No sé si me estoy viendo bien, porque yo me veo congelado más. Sí, se ve congelado, pero quizás se puede sacar la cámara para agilizarlo, y ahí lo podemos escuchar y ver la presentación. Ya. ¿Están viendo la presentación? Aún no. Si puede, compartirla. Ahí. Aún no. Si tiene problema, de todas maneras la puedo compartir yo. Me comenta. Dame un segundo. Ya, ahí. Ahí. Ahí iría. ¿No es sí? Ahí sí lo veo bien, sí. Pero aún no puedo ver la presentación. Dame un segundo, si quiere la compartir. Gracias. Ahí, Max. Usted me comenta y voy cambiando. Adelante. Ya, gracias, Max. Tecnología siempre pasa, Murphy. Bueno, gracias a todos los que estén conectados, básicamente, lo que estamos tratando de hacer en la Cámara Chilena Suiza de Comercio es un ecosistema enfocado a las pymes y emprendimientos. Y uno de los principales temas que afectan a cualquier empresa del área de finanzas. Y en este caso, yo voy a hablar un poco cuáles son los principales dolores o necesidades que tienen las empresas en finanzas, básicamente pymes y startups. Y un poco cuáles son los mejores enfoques financieros, recomendaciones para tratar de subsanar esos dolores. Dale, Max. Dale, dale, enten de nuevo porque ahí aparece un gráfico. Bueno, básicamente hicimos una encuesta. Y esta encuesta arrojó y está muy en línea con encuestas internacionales, ya sea McKinsey, Boston Consulting Group, etc. De cuáles son los principales dolores y necesidades de pymes y startups. Y básicamente la lista es un poco más larga, pero más o menos en vez del 80-20, este como el 70-30. El principal dolor es control de gestión. Y básicamente lo que hicimos en base a la data de hoy día, hicimos un poco una proyección al año 2026. Para ver un poco cuál era un poco, podía ser la variación de estos dolores. Básicamente, control de gestión, que representa este año la encuesta de un 30%, al 2026 subiría a 5 puntos. Segundo, viene todo el tema de reporting, de reportería, que también es un tema muy importante en empresas. Se mantendría más o menos una tasa de un 20%. El tercer dolor es rentabilidad. Cómo sacar rentabilidad, mantener rentabilidad o recuperar la rentabilidad que a lo mejor una empresa la ha perdido. Eso de un periodo aumentaría un 22% en 2026. Después, otro tema muy importante, gestión de presupuesto y flujo caja. Son dos áreas claves en toda empresa que es muy importante manejarlas y llevarlas bien. Tiene un peso de un 10%, al 2026 aumentaría un 12%. Y el último punto, financiamiento. Un dolor clave y siempre permanente en muchas empresas, que representa en esta encuesta un 20%. Bajaría a un 11% y tendría una caída de un 10%. Todo esto, un poco, básicamente, porque históricamente se ha enfocado a sistemas o industrias de financiamiento tradicional, como es la banca. Pero hoy día, a partir de la interrupción de la fintech, el universo es mucho más amplio y da mucho más accesibilidad a empresas o startups que anteriormente en la banca no tendrían acceso. Dale, Max. Acá, un poco, ya a partir de estos cinco elementos o dolores de la empresa, básicamente, lo que toda empresa, como buena práctica, tiene que hacer, primero que nada, un buen diagnóstico y a partir de eso una buena planificación. Y a partir de un diagnóstico, no solamente tener claro que, por ejemplo, yo tengo un dolor en control de gestión, sino realmente hacer el diagnóstico, analizar por qué tengo ese dolor, definir cuáles son los objetivos y métricas claras, y a partir de eso entender el cuello de botella en ese dolor en control de gestión, o por ejemplo, mi presupuesto, pasar a la segunda etapa, que es planificación. Que básicamente ahí tenemos que hacer una planificación de corto plazo, pero también de largo plazo, que esta planificación financiera esté alineada con la estrategia que tiene la empresa de corto y mediano plazo, definir métricas y plazos exigentes pero alcanzables y bien específicos. Muchas veces hay empresas, consultoras internacionales, no voy a mencionar el nombre de empresas, pero que hacen estrategias y métricas muy exigentes pero al final no son alcanzables y pasa a generar un efecto contrario en que no se compren los objetivos para la empresa y que genera frustración. Una vez que tenemos hecha la planificación, nos vamos básicamente a la implementación y optimizar esto. Se hace como una etapa piloto, vemos cómo va la implementación y después la implementamos de manera full. Y después la última etapa tradicional de todo un proceso de planificación, obviamente viene el monitoreo, que vamos haciendo ajustes o fine-tune, y también es otra buena práctica, hacer mejoras continuas. Esto que sea como un proceso de reingeniería, que sea un ciclo virtuoso, que se esté realimentando. Y lo otro súper importante, que acá a la derecha yo tengo, sale pregunta 2, básicamente hacer un pequeño survey o cuestionario interno de este diagnóstico, ver si con nuestros clientes internos toda la implementación de la planificación se está cumpliendo o no y detectar cuáles son aquellos dolores que nuestros clientes internos o nosotros mismos estamos detectando que no se están cumpliendo en base a la planificación. Eso es muy importante y está muy asociado al tema del monitoreo y la mejora de continuo. Dale más. Y esto también podemos utilizar metodologías o herramientas que están en la nube, misma Google, que tiene Google Forms, y hacemos esto mismo que nos sale gratis y no tiene mayor problema. Acá un poco, en base a los 1, 2, 3, 4, 5 dolores, en los principales 5 dolores del ranking y un poco el plan de acción que definimos, acá un poco acciones más aterrizadas, bien concretas. En el tema de control de gestión, definir KPIs o indicadores súper agotados, súper que vayan al tema de control de gestión. Por ejemplo, los cuatro grupos principales de KPIs existen hoy día, que son liquidez, eficiencia, endeudamiento, eficiencia, y empezar a hacer tracking de manera permanente con cierta periodicidad en función de la disponibilidad de la información que tengamos de nuestro estado financiero, ya sea a través de un contador interno que tenemos in-house o lo que lo tengamos absorciado. Y aquí también nos podemos apalancar en herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar con eso. Después voy a hablar un poco cuáles pueden ser. Después en el tema de reporting, también está asociado el tema de control de gestión, utilizar tecnologías y aplicaciones. Hoy día para el tema de reporting o dashboard, existen plataformas como Power BI, Microsoft, tiene una versión gratis. Lo mismo en el caso de Locker Studio, de Google. Bueno, y hay otras plataformas que son más avanzadas, que uno tiene que pagar, como darlo, etc. Pero existen, en las dos primeras tienen versiones gratis que uno las puede ocupar y nos pueden ayudar mucho para todo el tema de reporting y control de gestión. Después un poco el tema de rentabilidad, profesor. Entendiendo, primero que nada, cuál es hoy día nuestra rentabilidad y ver si ha variado en el tiempo, si ha mejorado o empeorado. Normalmente lo que se hace es un benchmark. Buscar empresas en la industria que sean parecidas a nosotras, que existan la información y comparar cómo está esa rentabilidad, ya sea de margen de contribución a nivel de vida o de última línea. Si estamos en línea con estas empresas de la industria o no. Y ahí empezar a analizar por qué tenemos una depresión hacia abajo. Por ejemplo, si la industria está en un 10%, por qué nosotros estamos en un 8%. Y eso también está muy bien asociado. Un poco, analizar un poco cuál es la estrategia de pricing que tenemos y un poco también cuál es nuestra estructura de costo. Si nuestra estructura de costo ha aumentado, por qué ha aumentado. Y también entender si podemos buscar benchmark con la industria, cuál es la estructura de costo que tiene la industria. De esa manera podemos hacer ajustes, ir anulando con la industria y poder recuperar nuestra rentabilidad o profit, que a lo mejor nunca la tuvimos, llegar a ese promedio en la industria. Y si la tuvimos en el pasado, nivelarnos de manera positiva. Otro componente súper importante en el tema que es presupuesto y flujo caja. Realmente hacer un presupuesto detallado y a partir de eso hacer gestión. No hacer al principio de año un presupuesto y tenerlo ahí y no hacer gestión. Aquí me refiero con hacer gestión, es comparando el presupuesto mes a mes con lo real, que en inglés se llama actuals, y analizar cuáles son las desviaciones. Es decir, si mi real de un índice del presupuesto estuvo bajo el presupuesto, ya sea que aumentó nuestro costo, analizar por qué se produjo esas desviaciones, ir al cuello botero de ella y hacer planes de acción para revertir eso. Por el contrario, si tuvimos un costo, un gasto que fue menor el presupuesto, bueno, eso es un cheque, eso es positivo, no hay problema. Y así con cada una de las partidas. Y después otro tema, en el caso del flujo caja, no solamente tener un flujo caja mensual, sino hacer un flujo de caja semanal. Porque muchas veces en empresas pequeñas, incluso startups, el día a día el flujo caja es muy importante a nivel semanal. Y eso nos permite tener visibilidad y tomar acciones y correcciones. Después del tema de financiamiento, como decía anteriormente, hoy día existen muchas alternativas, no solamente a nivel de la banca, sino de Fintech, lo mismo obviamente está Startup Chile o Corfo, que podemos acceder a eso y recurrir a todas esas herramientas. Incluso en el caso de una startup, uno puede llegar incluso hasta, no solamente un VC, un inversionista ángel, que hoy día cada vez más hay VC en Chile y podemos utilizarlo. Y después otro tema que incorporé, que no está dentro del top 5, pero yo creo que es un tema súper importante, es el tema de cuentas por cobrar. Hoy día en empresas, sobre todo hoy día, como está la economía a nivel local, es súper importante hacer control de nuestras cuentas por cobrar, definir una política de cobranza, generar alertas tempranas, que uno lo puede hacer en un Excel, en Google Sheets, y definir si nuestra política cuenta por cobrar a 30 días, que un pequeño modelo, una fórmula nos vaya generando alertas cada 10 días antes de ese vencimiento, cada 5 días antes del vencimiento, de manera proactiva, ir contratando a nuestro cliente y ir haciéndole recordatorio y seguimiento. Bueno, el día que se cumple y el cliente no ha pagado o no se ha acercado a un poco generar un acuerdo de pago, ahí, bueno, existen herramientas en el mercado que son empresas que te ayudan a cobranzas que, si uno tiene que tomarlas, hay que tomarlas, porque tener, recuperar las ventas y en plazo de forma súper importante para la viabilidad y la existencia de la empresa es súper clave. Dale, dale más. No sé si voy bien con el tiempo. Ya. Otro tema de mejores prácticas súper importante es apalancarse mucho en tecnología. Hoy día en el mundo, con todo lo que ha avanzado en la tecnología a partir del COVID, tenemos plataformas de business intelligence o inteligencia de negocio, tenemos plataformas de análisis de datos, tenemos el surgimiento de la fintech y todo el tema de inteligencia artificial. En el caso del primer grupo de business intelligence y plataformas de análisis de datos, como mencioné anteriormente, tenemos Power BI de Microsoft que tiene una versión gratis, tiene versiones avanzadas que incluso son más, que uno tiene que pagar, que incluso se apalancan en inteligencia artificial. Tenemos Locker Studio de Google, que tiene una versión gratis, pero tiene una versión pagada. Incluso sacó hace poco una que vale 9 dólares, que es bien buena. La de Power BI, la básica, vale 10 dólares, que son valores totalmente que podemos pagarlo. Tableau, bueno, ahí tiene versiones pagadas que pagan de los 70 dólares, pero son bastante buenas. Tenemos Clicks Sense, que esa es pagada. Hoy día Amazon nos ofrece la versión de Amazon Web Services, que se llama Clicks Site, que es pagada, es un poco más cara, pero es bien buena. Incluso ellos están utilizando una versión pagada que es con lenguaje natural, que uno puede hacer un dashboard que le va preguntando, le va pidiendo instrucciones con la voz, y este modelo, este algoritmo te empieza a generar report. Después vamos al tema de inteligencia artificial, obviamente como el principal driver que todo el mundo ve hoy día en el mundo, que es ChatGTP, que tiene la versión 3.5, que es gratis, y a partir de estas generaciones pagadas, que el 4.2, hoy día lanzó hace un poco, no sé poco, la versión 4.0, que es gratis, pero a partir de ciertas interacciones ya uno cumple como su cuota diaria y te devuelve al 3.5. A partir del 4.2 ya se hace inteligencia artificial super power, super interesante, es un tema que uno podría perfectamente recurrir. Esa versión vale 20 dólares al mes, y a nivel de una versión impresa vale 25 dólares, son valores bastante alcanzables. La otra versión que es de inteligencia artificial que se llama Perplexi, que yo la he ocupado, que es gratis, es un poco más de obtener información, y a diferencia de ChatGTP, tiene la información, la data online. ChatGTP lo actualiza en la versión, tiene un cierto fase, la última versión está en 2023, no me equivoco, a diferencia de esta otra, que es más restringida, pero está online. Hay otras plataformas con inteligencia artificial, una chilena que salió hace poco, se llama Dio, que es como un asistente de ventas, pero muy desarrollado, que se apalanca mucho en tecnología. Me tocó probar la versión beta, super buena, hace poco, ayer, onteyer, Pablo Colonelo, en LinkedIn, publicó que salieron con la versión, ya con la versión, no me acuerdo cómo se llama, la versión básica, que ya está en línea, incluso ponen ahí que uno inicialmente la puede probar gratis, y tiene el costo de la versión pagada, es un valor super accesible, pero es una, la prueba empieza grande, como por ejemplo, Betterfly, etcétera, etcétera. Yo la probé en la versión beta, y sube, es realmente a otro nivel. Yo hasta hace poco estaba ocupando esa versión relativamente parecida, que es una empresa de Estonia, que se llama Tactic, que es bastante buena, pero tiene unas ciertas restricciones a ocupar inteligencia artificial, a diferencia del plan básico de Dio, y después el plan avanzado de empresas es a otro nivel. Y después nos vamos con la Fintech, que es el surgimiento a partir del COVID. Tenemos distintas empresas como Chipax, que te lleven el tema de cajas, tenemos Clay, tenemos hace poco, que está Radar, que es una empresa miembra de la Cámara, que después Rafael va a exponer, que es una empresa de gestión de tesoría, yo la he revisado, o sea, es súper buena. Tenemos otra empresa de gestión de gastos, que se llama Agilice, tenemos Zeppelin, que son empresas de crédito, Arche, que es una empresa chilena que está en Estados Unidos, que se dedica al tema de inversión con todo el tema del mundo cripto, que es súper interesante, súper buena. Y es un poco más lo parecido a la RAIN Vial, que tiene un portfolio básico, y hoy día sacaron un portfolio para empresas de family offices, o personas que tengan un gran capital, etc. Por lo tanto, hoy día tenemos un mundo para las empresas firmes y startups que nos podemos apalancar en cuanto a acceder a gestión, a recursos, a reporting y a buscar financiamiento. Dale, Max. Le queda un minuto. ¿Perdón? Que te queda un minuto. Ya, dale. Por otro lado, hasta hoy día en este mundo, hoy día otro dolor que tiene la empresa un poco el control de gestión y un poco cómo llevar la finanza hasta un modelo que se llama Fractional CFO, que existe en Estados Unidos y en Europa, que básicamente es un gerente de finanzas part-time que te ayuda de manera externa a gestionar, a desarrollar y apalancarte en tu finanza. Y por ese lado está, un poco, dale a la otra, está mi empresa que partía a nivel de IGE Suiza, que se llama CFO Analytics, que nosotros ayudamos en este tema de crecer, desarrollar, apalancarse en el tema financiero. La empresa, nos apalancamos mucho en tecnología, tenemos modelos de inteligencia artificial con temas financieros y estamos a su disposición. Ahí tenemos el QR en nuestra empresa. Hoy día tenemos empresas en Chile, en Perú, en México, en Estados Unidos, en Suiza. Y como dijo Max, yo soy mentor en finanzas del programa Stanford que se llama El Ban, que ayuda a apalancar empresas latinas en Estados Unidos. Y estamos desarrollándonos hoy día en Estados Unidos. Somos socios y soy miembro del Comité de Financia e Innovación de la Gana. Muchas gracias a todas las consultas, necesidades. Nos pueden mandar por el chat y ahí está mi QR para cualquier necesidad, consulta, etc. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Recordar a los participantes que las preguntas van a ser al final de las presentaciones. Y felicitaciones, muchas gracias por su presentación. Destacar que CFO, sin lugar a duda, es una alternativa muy, muy atractiva, sobre todo para el mercado de las pymes y tal como dijo Fernando, para apalancarse. Ahora le paso la palabra a Rafael, si es que puede compartir su presentación. De inmediato. Muchas gracias. Deberían poder verla ahora. ¿Ya se está viendo? Perfecto. Yo la veo, sí. Perfecto. Muchas gracias, Max. Bueno, muchas gracias, Max, Mónica, a mis amigos de la Cámara Chileno Suiza, en la que tuve la oportunidad de participar hace un par de años. Gracias por la invitación y gracias a todos los asistentes. Bueno, mi nombre es Rafael Martínez, soy cofundador de Radar y hoy día me invitaron a hablar no solamente de Radar, que es mi fintech con la que fundé con mis socios, sino que además hablarles un poquito de lo que ha sido el viaje, quizás desde una perspectiva un poco más personal, como emprendedor, de poder pasar por distintas etapas en la vida, desde que, bueno, uno estudia o sale del colegio, qué sé yo, y pasa por distintos tipos de cosas en la vida, hasta que funda una empresa que tiene un crecimiento exponencial y empieza a moverse a lo largo de Latinoamérica y en distintos países, porque la verdad es que es un viaje bastante bonito, desafiante, entretenido, pero no libre de dificultades tampoco. Entonces, eso es un poco lo que les quiero venir a contar hoy. Bueno, en primer lugar, contarles un poco sobre mí, les dejo inmediatamente un código QR para que puedan agregarme a LinkedIn, así que cualquiera que me quiera agregar, ahí quedamos conectados y podemos conversar un poco más. Un poco sobre mí primero, para que nos conozcamos. Tengo 34 años, sé que me veo un poco más viejo, pero tengo solamente 34. Soy ingeniero civil industrial de profesión, además soy magíster en innovación, algo a lo que me dediqué a nivel profesional. Como ya mencionaron en la introducción, he sido líder de innovación en grandes corporativos. Ahí es donde he desarrollado principalmente mi carrera profesional, tanto en corporativos nacionales como lo fue consorcio en el grupo financiero completo, y además en grandes multinacionales también como los ONSGS, que son parte de la Cámara y por eso la cercanía a este tipo de instancias. Por otro lado, bueno, fui expresidente del Comité de Innovación de la Cámara Chileno Suiza y ahí tuve la oportunidad de participar con muchos actores relevantes, muchos socios de la Cámara y poder compartir mi conocimiento en materia de innovación y poder llevarlo, por supuesto, a las prácticas de ellos. Además, podría considerarme experto en algunos temas interesantes que creo que pueden ser relevantes para todos, como lo que es el desarrollo de negocio en el ecosistema financiero, la transformación digital y la innovación corporativa, la estrategia corporativa y la gobernanza, y además la gestión de riesgo y sustentabilidad. Todos estos temas he tenido la oportunidad de desarrollarlos de forma bastante exitosa a nivel empresarial y también, obviamente, todos estos conocimientos yo los aplico en lo que es mi negocio el día de hoy con mi fintech, la que tengo con mi equipo. Así que todas estas cosas quería contarles un poco sobre mi expertise y mi background para que sepan un poquito cómo llego con mi equipo a formar esta empresa. Pero también quiero contarles que hay un lado B. De momento les dije como el currículum por el lado más profesional, pero la verdad es que todos tenemos un lado B, algo que nos apasiona más allá de solamente los temas más técnicos o profesionales, y la verdad es que yo tengo múltiples pasiones dentro de mi vida. Dentro de ellas está la música. Yo soy músico desde que tengo uso de razón, creo que, no sé, toqué piano antes de hablar o toqué guitarra antes de hablar, algo así, y hasta el día de hoy sigo siendo compositor y productor musical en un sello discográfico fundado por mí. Fundé en el año 2015 un sello discográfico 100% digital chileno para bandas de toda Latinoamérica de música experimental llamada Manjar Records, de la cual, por supuesto, los proyectos musicales que yo tengo están presentes en este sello discográfico. Ahí tengo una banda que se llama Le Grand, otro proyecto personal que se llama Everum, y así he participado en múltiples instancias en el espacio de la música. Por otro lado, soy cocinero, pero no solo soy cocinero, sino que soy creador de contenido. Tengo un canal de YouTube y un canal de Instagram con muchos seguidores en el fondo donde enseño básicamente a las personas a cocinar. Y todo lo que aprendo en la cocina lo aprendo con la comunidad, con las personas, pero todo esto se comparte. Cosa que hay una inteligencia colectiva, hay un conocimiento colectivo que esté siempre circulando y siempre creciendo para que todos podamos aprender a cocinar mejor, alimentarnos mejor y pasarlo bien en la cocina. Por otro lado, soy artista marcial, practico un arte tibetano hace más de 15 años, desde el cual también soy instructor, y creo que es algo que parte de mi vida ha sido súper importante, esta actividad, no solo por el tema del deporte, sino por el tema también de llevar una vida más plena, es una forma de vivir la vida en el fondo, desde la tranquilidad, desde la confianza, desde tener herramientas para poder defendernos y sentirnos tranquilos y seguros. La verdad es que es algo que me ha traído mucho bienestar a mi vida, así que también se los quería compartir. Y por último, lo que menos creerían que podría ser parte de mis pasiones es el bailar. Me gusta mucho bailar. Yo me convertí en bailarín de salsa cubana, llegué a competir en congreso, llegué a ser instructor también de salsa cubana, salsa en línea, mambo en dos, bachata y distintos tipos de baile. La verdad es que todas las formas de arte son algo que me apasiona mucho y creo que son muy positivas para cualquier persona en el desarrollo de sus habilidades. Y por último, he sido emprendedor. He sido emprendedor en lo que se les ocurra. He sido uber, he sido profesor particular, he hecho clases de PSU, clases de álgebra, cálculo, optimización física, lo que se les ocurra. He sido vendedor de instrumentos musicales, hechos a mano, artesanalmente. He sido profesor, bueno, he sido profesor en universidades. Creé una primera plataforma de e-learning que se la vendió a una universidad incluso hace muchos años y he tenido otros emprendimientos que no se los voy a contar, pero son muchos más, la verdad, a los que se les puede ocurrir. Creo que hasta a los seis años me paraba en la calle con un jarro de jugo a vender vasos de jugo. O sea, creo que el chip de emprendedor es algo que viene conmigo hace muchos, muchos años y por eso profesionalmente me dediqué a la innovación y luego ya terminamos fundando una empresa con mis socios. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque yo creo que el emprendimiento requiere de muchas habilidades, requiere de una forma de ser y de una forma de ver la vida, no solamente requiere de competencias técnicas. No basta decir yo soy muy bueno en temas de control de gestión y decir voy a fundar una empresa de control de gestión. Hay un ímpetu, un hambre, una forma de ver la vida que uno tiene que tener para llevar efectivamente esto a la realidad y ser capaz de correr ese riesgo. Y por eso yo les doy como esta definición que yo tengo del emprendimiento que es una persona, del emprendedor en realidad, es una persona que hace la pega. Es decir, hay mucha gente que dice no, a mí me gustaría emprender en esto, en esto, en otro, pero uno no ve a estas personas haciendo cosas reales y concretas para poder llevar eso a la realidad. Y ahí es donde uno dice no, el emprendedor que hace te dice que va a hacer algo y al otro día lo tiene hecho o al otro día ya está intentando cosas para hacerlo. Entonces no hay excusa, no hay excusa para no hacer algo que tú dices que quieres hacer. Y lo que no sabemos lo aprendemos. Siempre que tenemos una barrera, un desafío, algo que nos se interpone en el fondo en poder llevar a la realidad, para nosotros no es drama. Para los emprendedores el querer hacer algo y no saber o no tener las herramientas significa que hay que adquirirlas y hay que conseguirlas o hay que comprarlas. Listo. Y se acabó el problema y podemos seguir avanzando. Luego, todo ese conocimiento que nosotros tenemos no es secreto. No es algo, no es el secreto de la Coca-Cola. Nosotros lo que buscamos es compartir eso porque necesitamos que más gente o se sume a nuestro sueño, a nuestra empresa, a nuestro desafío o bien que empiecen a hacer sus propias empresas y sigan emprendiendo y sigan saliendo más emprendedores que vengan a aportar a la economía de los países con formas innovadoras, por supuesto. Y lo otro es que siempre estamos persiguiendo sueños. Tenemos muchos sueños. Como pueden ver, les di un listado de sueños que yo tenía y los perseguí, los cumplí todos y todavía me quedan muchos por cumplir y a eso voy a dedicar mi vida en el fondo. Y quería compartirles esta definición porque creo que puede hacer mucho sentido. Y dentro de estos sueños que yo tenía, bueno, estaba Radar. Radar, ¿qué es lo que es? Les voy a contar un poquito grandes rasgos primero a nivel bien superficial. Somos una empresa que lo que hacemos es justamente especializarnos en optimización de las operaciones financieras y la tesorería de grandes empresas. Ahora, digo grandes empresas, pero esto es algo que también aplica y las cosas que resolvemos también aplica para pymes, empresas medianas y grandes corporativos y multinacionales. Ahora, nuestro foco está principalmente puesto en lo que son grandes empresas o upper middle market de ahí para arriba, dado que las operaciones financieras y la tesorería se vuelven más complejas en la medida que tu empresa tiene un tamaño mayor, por supuesto. Ahora, antes de entrar muy en detalle de lo que hacemos, un poco de historia. Nosotros partimos del 2021 cuando se fundó esta empresa, el 28 de diciembre del 2021, la fundamos tres socios principalmente con el objetivo de crear una tecnología que ayudara a las empresas a automatizar sus procesos de pago. No sus procesos de recaudación, sino que los procesos de pago de la empresa, dinero que sale de la empresa hacia afuera, pago proveedores, nóminas, reembolsos, devoluciones, lo que se les ocurra. Luego, recién en mayo pudimos hacer el lanzamiento ya oficial de esta API que nosotros creamos, que es básicamente una manguera que conecta el sistema de una empresa con un banco para poder ejecutar los pagos sin tener que tener intervención manual y empezamos con nuestro primer cliente que es D-Local, que es un unicornio uruguayo muy muy grande. Luego en julio pudimos levantar, ahí dado que Fernando hablaba del tema del financiamiento, luego de mucho trabajo y hablar con muchas personas pudimos levantar nuestra primera ronda de inversión con Venture Capital privado de Chile y Norteamericano, en este caso. Después, más adelante, unos años después, logramos levantar una nueva ronda, pero eso se los voy a contar después. En septiembre ya con esta ronda levantada con un equipo dedicado a full al 100%, pudimos empezar a experimentar un crecimiento exponencial. Poco a poco empezaron a llegar nuevos clientes y empezamos a tener un crecimiento que nos multiplicaba por 10 en cosas de meses y eso obviamente que se volvió muy desafiante en el corto plazo y empezó a hacer que tuviéramos la necesidad de no solamente hacer crecer nuestro equipo, sino que también hacer crecer nuestro negocio con nuevos productos que se enfocaran en la solución de estos problemas de las áreas de operaciones financieras, finanzas en general o tesorería. Y por eso nosotros ya en julio y durante todo el 2023 estuvimos trabajando en lo que fue el desarrollo de un motor de conciliación universal, partiendo principalmente con el foco de la conciliación bancaria, que nosotros sabemos que tanto PYME como grande empresa o quien sea o cualquiera que tenga un negocio tiene que conciliar todos los movimientos de su banco contra los movimientos esperados de su negocio, ya sea cuentas por cobrar, por pagar, facturas, lo que se les ocurra. Más adelante les voy a contar un poco más en detalle. Pero ya nosotros lanzamos este producto y ya está operando en México. Ahora, esto suena súper lindo, pareciera que en un año y medio hubiéramos, ya estamos en toda Latinoamérica con dos productos creciendo exponencialmente, suena súper lindo, ¿cierto? Pero esto no está libre de dificultades y esto es lo que les quería transmitir también. Cuando levantamos la ronda de inversión hablamos con muchos fondos de inversión, muchas reuniones, muchos due diligence, mucha entrega de información, armar data rooms compartidos donde les dejamos nuestros flujos de caja, nuestro pipeline, el currículum de los fundadores, toda la parte legal, la constitución de la empresa, o sea, era un trabajo bastante desgastante de estar levantando capital para que muchos Venture Capital te digan que no, para que muchos Venture Capital te cierren la puerta, ya sea porque no calzas con su tesis o porque creen que estás muy inmaduro o porque quizás no conocen mucho el espacio en el que estás tú desarrollando tu negocio y por lo tanto prefieren alejarse y otras razones o porque derechamente no te conocen como emprendedor y por lo tanto pueden no tener mucha confianza en quién va a estar desarrollando el negocio que es una de las cosas más importantes. Por otro lado, somos una startup desconocida, una marca que nadie conoce vendiéndole a grandes multinacionales y empresas grandes, o sea, no es fácil ir a tocar la puerta como un emprendedor, es muy distinto que vaya a Sonda a tocarle la puerta a Zurich a que vaya a Radar que son tres personas que no la conoce nadie y que dice oye, quiero venderte mi API de dispersión de pagos para que hagas los reembolsos de gastos médicos o mi motor de conciliación para que concilies la contabilidad de la empresa, no sé, es súper complicado y es muy desafiante pero se puede. Lo otro, nuestro primer cliente fue un unicornio y éramos tres personas. Se pueden imaginar lo desafiante que fue empezar a operar un negocio transaccional donde movemos dinero 24-7 con solamente tres personas para un unicornio que mueve miles y miles y miles de transacciones todos los meses créanme que pasamos muchos sueños pasamos muchas noches trasnochando pero eso no nos quitó la energía en el fondo porque sabíamos que esto se iba a convertir en algo grande y hoy día bueno, gracias a todo el equipo que tenemos y todo lo que hemos automatizado a lo largo del tiempo porque tenemos en el ADN el automatizar cosas hoy día esto corre 24-7 sin intervención de nadie entonces eso permite que nuestro negocio opere y siga creciendo y que si quieren venir 10 unicornios más que vengan porque la verdad es que podemos atenderlos sin ningún problema enfrentamos resistencia al cambio vender tecnología no es fácil no solo porque bueno, tienes que obviamente mostrar un caso de negocio donde esto genere un beneficio hay una resistencia cultural al entrar en una empresa con tecnología lo primero que va a pensar la persona a la que se lo está vendiendo es me van a reemplazar o vamos a reemplazar a cierta persona a ABCD y la verdad es que no nosotros lo que tratamos de hacer es darle herramientas a las personas para que su trabajo sea más valioso no para que ellos valgan menos al contrario es para que ellos valgan más para que su labor para que el tiempo que le destinan a su trabajo sea a cosas más valiosas y no a cosas mecánicas operativas repetitivas que no son las que realmente aportan valor pero que hay que hacerla ahí es donde nosotros vemos un valor grande pero sí se genera esa resistencia por otro lado veníamos saliendo de una crisis económica cuando fundamos la empresa y además de una pandemia entonces créanme que no era fácil salir a vender cuando todo el mundo estaba pensando en recortar gastos justamente están echando gente o desvinculando mejor dicho desvinculando gente de las empresas reduciendo costos cortando áreas completas en muchos casos y también cortando tecnología que preferían obviamente dejarla de lado con tal de poder cuidar su P&L o su presupuesto durante el año en un contexto súper adverso a nivel económico y por lo tanto no solamente teníamos la resistencia cultural también teníamos una resistencia económica y yo por el lado personal bueno yo tengo Doenia la columna y créanme que esos años la espalda me dolió más que nunca y era bien desafiante tener que estar lidiando con el desarrollo de esta empresa mientras estaba trabajando en otra empresa más encima con un dolor de espalda que ni siquiera me dejaba enderezarme durante 3-4 días les cuento esto porque el emprendedor no deja de ser persona y eso no significa no deja de dolerle cosas no deja de enfermarse y hasta cuando uno está enfermo está con dolor está con lo que sea le tiene que dar para adelante igual y eso es parte del ímpetu y del hambre y de la energía que tenemos los emprendedores para poder sacar estas cosas adelante y que crezcan como nos gusta que crezcan ahora ¿cómo logramos salir adelante con toda esta adversidad que les mencioné? bueno con el equipo adecuado muchas personas quizá obvian esta parte pero para mí personalmente sobre todo en una etapa temprana elegir al equipo correcto es por lejos lo más determinante incluso yo te diría que determina el 100% del éxito de tu empresa y de tu negocio ¿por qué? porque tienes que tener habilidades complementarias capacidades complementarias dentro de tu equipo no basta asociarse con tu amigo con tu colega con tu ex colega con tu familiar porque se conocen y hay confianza si hay mientras hayan capacidades complementarias a las tuyas habilidades que tú no tienes vas a poder adquirirlas en tus socios y con eso vas a poder sacar adelante proyectos que de otra manera ya sea solo o con personas muy parecidas a ti técnicamente no vas a poder sacar adelante como les pude contar yo tengo muchas habilidades por el lado creativo desarrollo de ideas de negocios de entender a los clientes pero tengo mis socios como Herbert Amanda y Gabriel que tienen todas las habilidades que yo no tengo a nivel técnico a nivel de desarrollo de producto a nivel comercial a nivel de desarrollo de estrategia y de manejo de estrategia corporativa la verdad es que son puros cracks que vinieron a trabajar juntos para poder sacar adelante un negocio para mí eso fue muy importante personas que tengan superpoderes no basta con que sean muy buenos en algo o sea aquí necesitamos personas realmente extraordinarias para poder hacer un negocio extraordinario que tengan buena red de contactos esto es clave porque muchas personas creen que van a salir a vender en frío a empresas donde no los conoce nadie y la verdad es que eso no es tan fácil como les decía antes pero distinto es cuando ya eres una persona conocida en el ecosistema que genera confianza y que ya puede entrar de forma más cálida a poder generar negocios con ello y por lo tanto la red de contactos de cada uno acá es muy valiosa siempre personas que quieran aprender y que quieran compartir y que lo quieran pasar bien acá nadie viene a sufrir suena como un poco cuando les contaba la parte de las cosas difíciles sí se pasa mal a veces se sufre se trasnocha se estresa se sienta ansiedad pero la verdad es que mientras hayan ganas y ganas de aprender y de pasarlo bien mientras se está haciendo y de estar presente y de disfrutar todo este proceso la verdad la verdad es que el equipo siempre va a estar con la energía arriba y todo va a poder avanzar por otro lado un hambre desmedida por agregar valor esto lo enfatizo porque siempre a veces nos perdemos mucho en las utilidades en el revenue en los costos en el margen lo que está perfecto son las métricas de cualquier negocio y eso siempre hay que mirarlo pero antes que cualquier cosa tenemos que querer agregar valor tenemos que querer resolver problemas hacer más feliz a alguien con lo que estamos haciendo y para mí eso es fundamental que no haya miedo a darlo todo porque aquí se da todo o sea uno de mis socios se fue a vivir a México con esposa con hijos con hijas cambio de colegio cambio de casa cambio de país cambio de todo con teléfono nuevo casa o sea imagínense el sacrificio que ha sido eso por el lado por el lado de todos los demás todos hemos hecho sacrificios que no buscan romperle la vida a nadie lo que buscan es desafiarnos y significa que si estás dispuesto a hacer ese tipo de sacrificio significa que esta empresa realmente puede salir adelante y eso es bastante desafiante y hoy día ¿dónde estamos? gracias a todo este esfuerzo y todo este trabajo hoy día somos una empresa de 23 personas que ha crecido muy rápido estamos en Chile y en México tenemos puras empresas de nivel internacional o con presencia internacional estamos trabajando con las empresas más grandes de México o más grandes de procesadores de pago a nivel regional luego de la primera ronda levantamos otra ronda de inversión y hemos levantado 1.5 millones de dólares en capital con Venture Capital y inversionistas ángeles hemos sido seleccionados dos veces por Startup Chile by Corfo como decía Fernando otra alternativa con una agencia pública para poder levantar capital y para poder generar financiamiento pasamos del programa de idea al programa de growth que ya son las empresas que ya están creciendo y que se están expandiendo y además somos creamos con todo este equipo maravilloso que ustedes pueden ver acá y que falta mucha gente porque como les digo ya somos 23 creamos la primera empresa que se especializa en la optimización y la gestión de operaciones financieras en toda Latinoamérica entonces esto es un logro que nos enorgullece y que me deja en claro que todo lo que les he comentado para atrás es súper súper relevante ahora dicho toda esta historia voy a entrar rápidamente a contarles qué hacemos en concreto en radar para que vean un caso de uso real de lo que contaba Fernando de cómo se pueden solucionar muchos de los problemas y desafíos que enfrentan las empresas a nivel de sus operaciones financieras o temas de fin o gestión de la finanza en general uno de los grandes problemas que vimos es que justamente dentro de las áreas de operaciones financieras o tesorería existe mucha mucha manualidad es un área que mueve la sangre de la empresa es el corazón de la empresa donde entra sangre sale sangre entra plata sale plata todo el tiempo y esto no solamente hay que gestionarlo sino que además hay que reportarlo hay que analizarlo entenderlo y para eso estas áreas generalmente a qué se dedican están descargando y cargando planillas entre una plataforma y otra entre el ERP y el portal bancario entre el portal bancario y el ERP y así entre distintos sistemas están procesando y conciliando cientos de recaudaciones y pagos todos los días todas las semanas todos los meses y están buceando en cartolas bancarias para poder encontrar movimiento en vez de hacer qué qué es lo que realmente es valioso para un área de operaciones financieras o qué es lo que realmente debería estar haciendo es optimizando la estrategia financiera rentabilizando los recursos económicos de la empresa también lo que decía Fernando la rentabilidad no podemos rentabilizar si ni siquiera sabemos dónde está la plata no sabemos cómo se mueve no entendemos nuestro flujo de caja no lo vemos y eso nosotros lo vimos como un dolor y para eso Radar lo que busca es automatizar muchos de estos procesos que son parte de las operaciones financieras utilizando tecnología de primer nivel para ello ¿qué creamos? les conté de nuestro primer producto que es esta API de payouts de dispersión de pago para que la empresa pueda pagar de forma vacía que funciona 24-7 ayuda a reducir la manualidad y además mejora la experiencia de cliente con la que ya hemos movido más de 5.5 millones de transacciones y más de 700 millones de dólares a través de esta API de forma completamente automática en línea y 24-7 sin intervención manual sin planillas bancarias sin digipass sin autorización de apoderados ninguna de esas cosas y por otro lado este motor de conciliación agnóstico o universal como les decía que permite conciliar distintas fuentes de datos con el objetivo de tener un mejor entendimiento del flujo de caja de la empresa y de sus distintos procesos y cualquier otro tipo de información que requiera conciliar ¿ya? Les voy a dar un ejemplo muy concreto de un caso de dispersión de pago aquí Max cuéntame cómo voy con el tiempo porque me queda un poquito pero lo voy a terminar rápido ¿ya? Sí como 3 minutitos 2 minutos Súper en 3 minutos lo saco les quiero contar un caso de dispersión de pago todos ustedes han ido al médico y les ha tocado tener que hacer un reembolso con su aseguradora con su seguro complementario y generalmente este proceso se mueve un poco así ustedes envían la boleta a la aseguradora a través de un portal o una aplicación ellos la reciben el área de seguros colectivos la tiene que autorizar o la tiene que convertir en una instrucción de pago se lo entrega al área de operaciones financieras o de tesorería quien tiene que cargar una planilla en un portal bancario el que además tiene que ser autorizado por un apoderado de la empresa o a veces dos o tres apoderados de la empresa dependiendo de su política y recién ahí este banco el banco puede proceder a ejecutar este pago todo este proceso que les acabo de mostrar acá es como funciona hoy día todas las aseguradoras de Chile y de muchos países de Latinoamérica en realidad y esto hace que el proceso de hacerle el reembolso de gasto médico al asegurado pueda llegar a tardar cinco días al crear una API poner una API al medio quiero que miren lo que pasa el asegurado envía su boleta la compañía lo recibe el área de seguro el área de negocio lo aprueba se genera una instrucción automática directo desde el sistema del ERP hacia el banco y este pago sale en tres segundos haciendo que todo el proceso no demore más de 30 minutos entonces si se fijan el beneficio es brutal porque no solamente eliminamos la manualidad reducimos los esfuerzos podemos pagar en línea y se genera mucha eficiencia e incluso la reducción de la probabilidad de un fraude al no tener intervención manual sino que además mejoramos la experiencia del asegurado una persona que estaba acostumbrada a que le pagaran en cinco días hoy día en 30 minutos antes de llegar a la casa ya le están pagando mejoramos en un 99,5% el tiempo de pago o sea esto cambia las reglas del juego en una industria completa quiero que se imaginen cómo esto podría cambiar en sus negocios por ejemplo el tener este tipo de tecnología en qué les podría traer beneficio además de lo obvio que es la eficiencia en el proceso de pago si es que en los procesos de relacionamiento con proveedores con clientes esto les podría generar un valor y todo desde un área que es muy invisible que está muy en el back office que es el área de tesorería operaciones financieras por otro lado el caso de conciliación como les decía existen muchos tipos de conciliación y nuestro motor es completamente universal entonces permite hacer la conciliación bancaria que es algo que tienen que hacer todas las empresas todas las semanas permite hacer conciliación de canales si ustedes venden a través de brokers por ejemplo como las inmobiliarias las aseguradoras también tienen brokers a quienes tienen que pagarles comisiones y ustedes tienen que estar permanentemente calculando el dinero que recibieron a través de qué canal y qué comisión tienen que pagar todo ese cálculo hoy día si bien existen plataformas que lo hacen pero la conciliación como tal hay que estarla haciendo de forma particular y ahí nuestro motor permite hacer eso conciliación de cuentas por pagar y cuentas por cobrar es lo más tradicional junto con lo que son la conciliación bancaria son cosas que se tienen que estar haciendo conciliación de órdenes de compra contra factura conciliación de lo que se les ocurra cualquier par de fuentes de datos de grupos de datos que tengan que ser conciliados este motor es capaz de hacerlo y le genera un beneficio importante a cualquier empresa que tenga que hacerlo cómo funciona nosotros tenemos un servicio web un software as a service donde la información puede ser cargada ya sea de forma manual de forma automática en cualquier formato hasta pdf incluso podemos recibir la información una vez que la información es cargada nuestro motor empieza a correr y empieza a conciliar automáticamente aquello que no puede conciliarlo de forma directa te va a sugerir para que no tengas que estar buceando en los movimientos buscando qué movimiento coincide con cuál o qué fuente de datos coincide con cuál nosotros te vamos a hacer una sugerencia automática para que la pruebes la rechaces o la guardes para después y aquello que directamente no se puede conciliar te va a decir esto no se pudo conciliar revísalo más tarde pero todo esto en una misma plataforma sin tener que estar navegando entre distintas fuentes de datos en 10 planillas Excel en un access y tres plataformas distintas todo centralizado en un lugar y por último la reportería algo importante que decía Fernando también la gestión del control el control de gestión para eso es la reportería y la idea es que esto pueda conectar directamente con el sistema de la empresa y entregarte un output de los movimientos conciliados los beneficios que te trae esto identificación automática de los movimientos ya no tienes que estar buceando encontrando los movimientos que necesitas conciliar la conciliación es automática lo que permite hacer imputaciones directas a negocio en el caso de la conciliación bancaria y no tener que darte vuelta a preguntar bueno de quién es este pago que llegó a la cuenta X que tenemos porque tenemos 100 cuentas bancarias y no sé quién me pagó y no sé a qué negocio corresponde esto se puede dar automáticamente y además eliminar fricciones innecesarias con clientes de nuevo vuelvo al punto de la experiencia las operaciones financieras automatizadas y mejoradas pueden generar una mejor experiencia del cliente hasta ahí llego con radar y aquí con esto lo termino solo quería darles algunas reflexiones finales que hice después de mirar toda esta historia hacia atrás porque partimos con la historia más personal después el equipo después la empresa y hoy día nuestro negocio como opera la verdad es que las habilidades complementarias solamente enriquecen ya tener personas por el lado más creativo por el lado más quizás blando habilidades blandas la verdad es que son muy valiosas no todo es técnico lo técnico es importante tiene que estar pero lo técnico se puede aprender las habilidades blandas enriquecen mucho estos procesos de innovación y de resolución de problemas el equipo correcto es 100% lo que determina el éxito de tu empresa en una etapa temprana el equipo incorrecto determina el fracaso absoluto de tu empresa en una etapa temprana ya tener el equipo incorrecto en una etapa temprana es muy caro ya y se los puedo confirmar lo otro levantar capital financiamiento efectivamente es un problema pero es una opción ya y no dejar de recordar nunca que levantar capital es una opción no es el negocio de la empresa levantar capital por lo tanto no te tienes que desgastar en exceso levantando capital deberías desgastarte más en exceso en que tu negocio sea exitoso ya si quieres crecer más acelerar necesitas levantar capital perfecto levantemos capital pero si tu negocio va bien y si le pones un poco más de energía puede ir mejor quizás puedas hacer bootstrapping y no tienes que levantar capital ya pero si existen muchas alternativas como el crowdfunding los venture capital los corporate venture capital las agencias públicas como Corfo los capitales semilla y todas esas cosas que existen la verdad es que siempre son muy buenas alternativas incluso está la banca ya la nombro al final pero siempre la banca también está ahí disponible para entregar crédito ayudar a levantar capital pero de nuevo la reflexión es no es tu negocio levantar plata tu negocio es tu negocio es ahí donde se tienen que dedicar ya lo otro es la obsesión por agregar valor cuando nos obsesionamos con el problema y con querer darle una solución la verdad es que se vuelve mucho más fácil el poder avanzar y el poder ir rompiendo barreras y derribando derribando barreras en el fondo y superando obstáculos porque lo que nos importa es resolver un problema no es que no nos importe ganar dinero por algo estamos haciendo un negocio nos importa pero no es nuestro gran objetivo nuestro objetivo es agregarle valor a un grupo importante de personas ojalá a nivel latinoamericano para poder hacer su vida mejor y que eso como consecuencia se traduzca en un buen negocio pero si agregas valor y resuelves problemas vas a tener un buen negocio sin duda y por otro lado es ya pensando en un equipo más grande ahora que pasamos de tres personas como les dije a un equipo de 23 contratar personas más inteligentes que tú como les decía tenemos que tener personas que sepan lo que nosotros no nosotros nadie se lo sabe todo y por lo tanto al momento de tener un equipo es importante contratar personas más inteligentes a quienes les demos objetivos les digamos vamos para allá dime tú cómo lo logro ayúdame a lograrlo pero estas personas tienen que venir a contribuir con sus capacidades con sus superpoderes y su inteligencia y su conocimiento a poder lograr los objetivos que nosotros nos proponemos sin tener que decirle qué hacer paso a paso veo mucha empresa que contrata gente con menos capacidades con menos habilidades porque les acomoda más decirle qué hacer antes que decirle a dónde queremos ir y yo creo que mucho del éxito de una empresa que quiere crecer de forma exponencial es hacer esto que yo estoy proponiendo acá simplemente dejarle mi contacto cualquier duda que puedan tener aquí está mi número de teléfono tienen mi correo ya tenían mi link en nuestra página web www.somosradar.com cualquier duda estoy disponible para responderla y agradezco nuevamente el espacio de haber podido conversar con ustedes Max ahora sí perfecto muchas gracias Rafael justo hay una pregunta en el chat precisamente para usted que dice se ve muy bueno radar para administración de condominios hasta qué tan chica puede ser la pyme que lo use la pregunta es de Claudio Saludo a Claudio Claudio un gusto a ver como te nombraba antes nosotros nos enfocamos en empresas principalmente más grandes sin embargo si hoy día esto es un dolor que tú tienes podemos conversar sin ningún problema yo creo que esto se vuelve un dolor en la medida que la cantidad de datos que tienes que conciliar se vuelve inmanejable o se vuelve inmanejable de forma manual o de verdad está ocupando el 80% del tiempo una persona que te está agregando el 20% del valor con su trabajo haciendo esta gestión o administración de condominio yo creo que es cosa de que revisemos el caso y veamos si es que esta herramienta te podría agregar valor o quizá es un tanque para matar una mosca la idea es que siempre lo analicemos con alta transparencia pero todo se puede revisar así que tienes mi contacto cualquier cosa se lo pides a Max y quedamos contactados para poder ver tu caso particular si no hay problema y una pregunta que también cae de cajón para Fernando no sé si está por ahí si me escucha si estoy acá es como puede CFO Analytics como puede este modelo beneficiar a las pymes que no pueden permitirse un CFO a tiempo completo pero que necesitan dirección estratégica en el fondo como como se puede abordar eso bueno básicamente por eso se creó este concepto en Estados Unidos y Europa que es fractional CFO que básicamente en el caso concreto de CFO Analytics es tener disponer es disponer empresas pymes o startups de un CFO con experiencia en mi caso experiencia internacional a una fracción del costo si tuviera un CFO in-house porque obviamente o no es tener flujo caja o no tienen flujo caja para tener un CFO que les puede costar costa empresa 6 millones de pesos hacia arriba entonces nosotros tenemos planes diferenciados tenemos básico avanzado y VIP y que cada uno tiene tiene sus funcionalidades tiene sus horas tiene su valor y ese y yo creo que ese es el valor agregado utilizando palabras de Rafael que entrega este tipo de servicio que está disponible en cualquier mercado y comentando otra cosa que dijo Rafael que yo encuentro muy importante el tema de agregar valor que yo creo que es un tema súper importante y por otro lado que de repente nos pasa en distintos planos de la vida que que confundimos un objetivo y lo pasamos a ver como un fin por ejemplo lo que pasa hoy día mismo mucho con la tecnología la tecnología mucha gente se confunde y piensa que que la tecnología es el fin no la tecnología es un objetivo para lograr un un fin y yo creo que eso es súper importante recalcarlo y y todas o sea lo que están haciendo con Rafael ya hemos conversado lo encuentro súper interesante tiene un mundo de posibilidades muy amplio y viene efectivamente si yo lo veo como un CFO de mis dolores en empresas a lo mismo según las transnacionales o una PIM o una startup a solucionar dolores súper importantes y concretos perfecto muchas gracias bueno cualquier persona que quiera contactarse tanto con Fernando como con Rafael me pueden escribir a mí o a la cámara y nosotros podamos hacer ese acercamiento bueno quiero agradecer a Rafael y a Fernando muchas gracias por su por su participación fueron presentaciones muy buenas y sobre todo contingente a las necesidades y dolores como ustedes lo dijeron de nuestro país y de nuestras pymes también quiero agradecer a todos los asistentes a todos los asistentes por su participación disculpen si no podemos responder todas las preguntas pero vamos a quedar ahí al debe con eso y esperamos que la información compartida hoy les sea de utilidad para el manejo financiero de sus empresas les deseo un muy buen día a todos y espero verlos en eventos futuros muchas gracias gracias Max gracias Fernando a ustedes nos vemos gracias Max gracias Rafa